En el vídeo de hoy voy a hablar de un personaje de One Piece Esta serie que subo cada cuatro milenios Pero parece ser que esta vez los planetas han decidido alinearse Hoy hablaré de Carrot, la nueva conejita de One Piece Sé lo que estás pensando, se llama Carrot Que por su traducción es Zanahoria, la comida favorita de los conejos Ella no comía ninguna fruta del diablo Ella es así de origen Es una Min, que es básicamente una tribu en que todos son animales Que hablan sin usar una fruta del diablo El diseño de este personaje está basado en un conejo Su pelaje es blanquecino y el pelo es rubio como trigo al sol Y le asoman las peculiaridades orejas de conejo Se viste con un vestido de color naranja con la palabra rabbit Como si ya no fuera suficientemente caro que es un conejo Una falda corta tapándole lo justo y lo necesario para que no se le vea más de la cuenta Y en su mano derecha tiene una salpa afilada que la usa como arma No nos olvidemos de su voluminosa delantera Ella es del tamaño perfecto, ni muy grande ni muy pequeño Ella es muy protectora y muy violenta con lo desconocido A pesar de considerar a los humanos mil menores Es también muy sobreprotectora de sus seres queridos También es muy emocional Como cuando Luffy casi muere por comer la piel de un pez potencialmente venenoso Y agradó a Luffy cuando se recuperó Como conejita que a él le encanta morder y roer cosas Adora la zanahoria Hasta el punto de enfadarse Si alguien se la roba A pesar de ser salvaje y viciosa Se calma cuando alguien le acaricia la cabeza A pesar de todo esto Ella es ingenua y infantil No conoce nada fuera de su isla Pero no deja de ser inteligente y ingeniosa Karot es extremadamente ágil y veloz Al punto de esquivar los ataques de Zorro Gracias a la fuerza de sus piernas Es capaz de impulsarse Y dar grandes saltos Cuando entra en su forma Zulung Sus características aumentan Y bueno chicos Espero que os haya gustado este vídeo Hago un vídeo cada cuatro milenios de One Piece Pero bueno aquí lo tenéis Un nuevo personaje Espero que os guste mucho Si ahora sí por favor Dame un pedazo de like Compartir en Facebook y Twitter Mi red social estará abajo En la descripción Dale A suscribiros Que está aquí Activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Nos vemos En la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.